El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha comparecido por primera vez ante los medios en calidad de candidato a las primarias del PSOE. En la sede socialista de la madrileña Calle Ferraz, el también portavoz del Gobierno, se ha sometido a las preguntas de los periodistas. Y lo primero, a lo que ha contestado el ministro del Interior, es por qué se presenta. La decisión de Zapatero de proponer a Rubalcaba tras la renuncia de Karma Chacón a disputar la nominación presidencial ha despertado ciertas dudas. Dudas sobre si se forzó la salida de Chacón para salvaguardar la Secretaría General de Zapatero hasta marzo de 2012, o si la elección del presidente del Gobierno se puede considerar un dedazo. Agua pasada no mueve molinos. Yo dije ya lo que tenía que decir. Ahora, como diría Livingstone, me muevo siempre mirando hacia adelante y eso voy a hacer yo. E incluso, Rubalcaba ha tenido tiempo durante la rueda de prensa para tener su primer rifirrofe con la oposición. El señor Rubalcaba representa exactamente el pasado, lo contrario a lo que pidieron los españoles el 22 de mayo, que es el cambio. Y además representa una generación del pasado frente al señor Rodríguez Zapatero. Asimismo, Rubalcaba ha asegurado este lunes que no ve ninguna incompatibilidad entre seguir ejerciendo sus cargos en el Ejecutivo y ser, al mismo tiempo, candidato del PSOE a las elecciones generales del próximo año. Aunque ha avisado que si la campaña entorpece su puesto gubernamental, dejará el Ejecutivo.